En base a esta revisión y en base al estudio y procedimiento de necropsia, más los estudios complementarios que se efectuaron, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que se tienen los elementos suficientes, necesarios para establecer que la causa de muerte de Devan y Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios. La segunda conclusión es que el intervalo post-mortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos, los signos cadavéricos, es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima. La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión, hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual. Y la última es que se descarda por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión. Esas son las cuatro conclusiones a las que llegaron los tres médicos forenses del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, avaladas también por el doctor Najera Ochoa, que como bien dijo el señor subsecretario, un perito experto en medicina forense, avalado por la ONU.